Tengo moti, coño, tú vas a ver el corre-corre. Ay, ya lo estoy viendo. Mamá, mamá, ponte a manejar. Dale, acelera, mamá, que le cayen atrás. El corre-corre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, chequea, chequea, de lado. Mamá, mamá, ponte pa'l lado, mamá, pues no puede grabar todo bien. Ja! 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 Dale, la mongo va a coke Wallaná. Chocamos a el mono. Suelto el teléfono, mamá con huevo. Dale, que se nota eso, ese mono. Este es este mamá huevo, tú no eres policía también Los monos, los monos, da la vuelta Este es el mamá huevo, dígame Chócalo, ese mamá huevo Nosotros no andamos Tintiados también Ese policía no es de nada Arracavaca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se paró ahí Él no puede cruzar pa'l brown ¿Cómo que no? No, él no puede cruzar pa'l brown